En las cuatro capitales hemos hablado de diferentes temas. Hemos hablado de educación en Gasteiz, en Bilbo estuvimos hablando de empleo, más unido a la precariedad que vivimos, que las jóvenes de Euskal Herria de hoy en día hemos vivido solo esto, por así decir, somos la generación de las reformas laborales y creemos que esa precariedad ha venido para quedarse y que no va a ser algo transitorio, sino que ha venido para quedarse y que por lo tanto necesitamos nuevas formas de lucha y de las luchas de las que venimos también para empezar a luchar y para luchar contra esa precariedad que nos condena a vivir en una vida en la que es muy difícil emanciparse, de eso estuvimos hablando, por ejemplo, de la problemática de la vivienda, de cómo, bueno, si hablamos de números, si el salario medio de los jóvenes hoy en día es de 900 euros, la media de los alquileres es de 900 y pico. Entonces, bueno, con ese dato así un poco que nos dice lo que está pasando, creemos que también necesitamos alternativas nuevas a la vivienda también y al proceso de emancipación que vivimos. Y bueno, hoy hemos tratado más la perspectiva de género que se le da a todo esto, cómo vivimos la precariedad las jóvenes y las mujeres jóvenes y cómo vivimos eso en diferentes aspectos. Hoy hemos estado hablando sobre el empleo, sobre cómo vamos a hacerlo y qué caminos hay para la lucha, la huelga feminista, cómo vamos a ir hacia eso y ya hablando de cosas más concretas y de cómo nos atraviesa eso en concreto a las jóvenes. También hemos hablado de nuevas experiencias, de las que igual Ernai no había hablado tanto, del movimiento LGTB, de disidencias sexuales y de cómo tratamos todo. Queríamos terminar esto aquí como sitio simbólico y para marcar también que esto también tiene unos responsables políticos y que vamos a seguir luchando por ello y que creemos que la precariedad vital, bueno, hay que lucharla y la tenemos que luchar colectivamente las jóvenes y que tenemos que empezar a tomar las calles, colectivamente y con diferentes visiones y diferentes alianzas que creemos que son muy importantes y que además creemos que eso en Euskal Herria es posible. Hemos elegido este camino de la lucha porque no tenemos otra, si queremos tener un proyecto de vida digno, tenemos un segundo punto en este curso que va a ser el 16 de febrero y llevaremos una dinámica de nuevas relaciones, nuevas alianzas con diferentes jóvenes para llenar las calles y para tomar las calles el 16 de febrero. Siempre hablábamos de que el sistema judicial y aquí hablando de Nafarroa es uno de los símbolos o que hemos visto este año que puede ser símbolos del régimen navarro, y que si vamos mucho más allá, el sistema judicial patriarcal, como nos atacan las jóvenes también, ahí tenemos el ejemplo de Alchasu, y como nos están condenando, no solo a la cárcel, sino a qué legitimidad se les da a estos juzgados más allá de la calle y de lo que la gente está gritando y que al final vemos que la calle dice una cosa y además clama, unas realidades a las que el sistema judicial no está respondiendo y que creemos que es uno de los símbolos del régimen que hay que empezar a tocar también y que hay que empezar a hablar de todo esto.